Que si vas a hablar del gobierno y que lo único que me preguntás es de la AMI y de Nisman, ese fantasma te va a acompañar toda tu vida. Bueno, mirá, es una interpretación. Murió una persona. Cuando pasó ese delito de traición a la patria, lo vi. Fue una cosa muy difícil. Perdón. En la cabeza. Acá entiendo que quieran forzar las cosas, que no se puede ocultar el sol con la mano. Te voy a ser sincera. La verdad no es la primera vez y lamentablemente no es ninguna novedad, pero no tengas dudas. Te voy a dar una primicia maravillosa. Yo no quiero vivir internada en un hospicio loca. Yo creo que sí. Yo no quiero eso. ¿Me puede apuntar un poco de agua? Déjame terminar ya que me lo planteo. Si tengo que elegir inmensos montañas de dinero, infinidad. Fajos de dinero termosellados. Una cuenta en Nueva York, varios cientos de miles de dólares. A nombre de hijos ni mis niños. Es normal convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Este, sinceramente, sin ofenderte, nadie se hace cargo de nada. Y te quiero ser absolutamente sincera. ¿Violó la ley? No. No, no, no. Sí. Me resulta inaceptable. ¿Vos te parece normal? Asociación ilícita. Si te digo la verdad, si te lo tengo que decir. ¿Qué? Se robaron todo. Chegua, puta, montonera. ¿Quién? Te vuelvo a repetir. ¿Quién? Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Mira, Cristina, ¿sabes por qué me odian mucho? ¿A mí? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente.